Ok, buenos días, saludos y muy buenos días a todos. A nombre del consorcio HEDS, damos las gracias a todos por su participación en este webinar que tendremos hoy con el tema de proyectos exitosos con colaboración 360. Igualmente agradecemos el apoyo a las iniciativas de HEDS enfocadas a cumplir la misión de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior y también agradecemos el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo, a Isaris Gutiérrez, ayudante ejecutiva de HEDS, en la oficina y también a Stephanie Pérez, directora de nuestras redes sociales y mercadeo, respectivamente. Gracias a ambas por su dedicación y compromiso, como siempre, sin ustedes esto no podría ser posible. También damos las gracias, por supuesto, a Yolanda Morales, con quien siempre está disponible para compartir su vasto conocimiento. Apreciamos tu valiosa colaboración nuevamente, Yolanda, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos más de 250 participantes que se registraron hasta ayer, creo que hoy se registraron algunos más. Estos participantes son de más de 20 instituciones de educación superior en Puerto Rico y también tenemos algunos participantes de nuestras instituciones de Estados Unidos y también de Colombia y de organizaciones a quienes queremos darle una especial bienvenida. Un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, siempre nos gusta enfatizar lo siguiente. A veces es repetitivo, pero es importante porque hay personas que probablemente esta es la primera vez que están con nosotros. Así que es importante que sepan que no pueden activar su audio ni su video para evitar interrupciones, pero pueden usar el chat para compartir sus comentarios. También, por favor, si de casualidad ven que se perdemos, pueden activar su audio, no lo hagan. Por favor, manténganse en mute para evitar interrupciones. Y también le indicamos que tenemos disponible un nuevo servicio de traducción, que por cierto, se los voy a activar nuevamente, se llama Wordly y es una traducción simultánea. Van a ver en el chat una invitación para que puedan utilizar, puedan hacer clic y automáticamente todo lo que se esté diciendo en español van a ver los captions en inglés. Entonces, este nuevo servicio de traducción simultánea lo hemos adquirido con el fin de ampliar nuestro impacto y alcance. So, if you need translation to English, you can click on the pop message on your screen to access the simultaneous translation. ¿Ok? Por favor, nuevamente, manténganse un micrófono en silencio para evitar interrupciones. También, recuerden que la grabación de este webinar se compartirá en nuestro website, heads.org, bajo el menú de Next y Past Events, y también en nuestras redes sociales. Recuerden también que para obtener el certificado de participación, pueden acceder al enlace que se va a proveer una vez comience el webinar en el chat. Recuerden, cuando sometan la información, verificar que su nombre esté correcto y su email para que puedan recibirlo. También pueden utilizar, si están en una computadora, pueden utilizar su celular para escanear el QR code y les va a llevar a la forma donde pueden también someter la información. Pero, por favor, verifiquen, antes de darle submit, que su nombre esté correcto y su email, sobre todo, esté correcto para que les llegue de forma correcta. También van a recibir, cuando se termine, este... Déjenme poner de vuelta esto, por si alguien quiere escanearlo desde ya. Y mientras le digo que van a contar, que para nosotros contar con sus recomendaciones es muy importante. Así que, al terminar este webinar, van a recibir por email un email con un enlace a un survey electrónico o a un cuestionario electrónico, para que nos puedan ayudar a evaluar estas actividades y también evaluar qué otros servicios y otros temas podemos ofrecer. Esta evaluación es anónima y el tiempo estimado para completarla son solamente cinco minutos, así que agradeceremos mucho su aportación y comentarios, los cuales son muy valiosos para nosotros. Ahora sí, continúo y les invitamos a ayudarnos a regar la voz, invitar a otros a registrarse y participar de nuestros próximos webinars e iniciativas. Entonces, ya salió la invitación por email de nuestras nuevas ediciones del HEDS Academy. Aunque ven, la promoción está en inglés. Esta academia se ofrece la versión en español y en inglés, en ambas versiones. Y tenemos ya dos fechas programadas. Los que interesen tomarla en noviembre, del 12 al 15, tienen hasta noviembre 5 para solicitar. La importancia de la solicitud es conocer un poco más de su trasfondo, para entonces que nuestros recursos expertos puedan atemperar los temas de los currículos que se van a ofrecer durante esos cuatro días del 12 al 15 de noviembre, contando con las necesidades y atemperados a los perfiles de los participantes. Son cuatro días de secciones sincrónicas, son tres horas en la mañana, tres horas en la tarde, y al finalizar la academia terminan con 24 horas contacto o 2.4 créditos de educación continua y también con un digital badge. El próximo webinar que tenemos es el viernes 8 de noviembre de 10 a 11 de la mañana. Ya en Estados Unidos cambia la hora, por lo tanto, hora del este sería de 9 a 10 de la mañana. Tenemos también el tema resolviendo problemas en un entorno laboral, en transformación, y vamos a hablar de inteligencia artificial, bienestar y flexibilidad. Así que le invitamos a que puedan participar de este tema. Tenemos también que ya también salió el Call for Proposal para nuestro Virtual Best Practices Showcase, que se va a celebrar de enero 16 al 14 para someter sus propuestas para el Best Practices Showcase. Tienen hasta noviembre 22, así que les invitamos a que nos compartan su peritaje. Aquí estamos invitando tanto a facultad, administradores y también estudiantes, desde grados subgraduados hasta maestrías y doctorados, para que nos presenten sus proyectos innovadores que utilicen tecnología. Así que les invitamos. Y el último webinar de semestre será el viernes 13 de diciembre de 10 de la mañana a 11, hora de Puerto Rico y hora del este a las 9 de la mañana. Y vamos a estar hablando del valor compartido y la co-creación de valor, tendencias del siglo XXI en la promoción del desarrollo sostenible. Así que les invitamos para que estén con nosotros. Siempre nos gusta recordarle el acceso gratuito que HEDS ofrece a sus instituciones miembros al Peterson Test Spread, donde pueden encontrar becas desde grados subgraduados hasta maestrías y doctorados. También hay más de 100 exámenes de prácticas y la mayoría de ellos tienen los libros electrónicos para prepararse para estos exámenes. Algunos ejemplos son el PCAT, el LSAT, el GRE, el NCAT, el DAT, el NCLEX de enfermería, entre muchos otros. Así que simplemente para acceder visiten la página de HEDS.org y cuando busquen el enlace de Peterson Test Spread bajo el Estudio en Placita y al hacer clic en el nombre de su institución pongan la clave. Si no conoces la clave de tu institución nos envías un email a info.heds.org y con mucho gusto compartimos la clave. También el Peterson Career Prep es otra base de datos donde podrás acceder, hacer búsqueda de empleos e internados, crear tu resumen entre muchos otros servicios y de igual manera visitas HEDS. En este caso, bajo el Estudio en Placita buscas Peterson Career Prep y buscas el nombre de tu institución, haces clic, pones la clave. De no conocer la clave nuevamente, puedes enviarnos un email y con mucho gusto te dejamos saber y por último les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Estamos muy activos en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, Facebook y todo lo que hacemos, incluyendo este webinar, se graba y se comparte en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, sin más preámbulos, le voy a leer un resumen del vasto conocimiento de Yolanda Morales, quien será nuestra oradora en el día de hoy, quien es una profesional con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica, desarrollo de propuestas y gestión de proyectos y formación de equipo. Su trayectoria incluye más de 15 años en el sector privado y más de 10 años en instituciones sin fines de lucro. Actualmente es directora del Centro de Educación e Innovación Profesional conocido por sus siglas como ACEN en la Universidad Politécnica y este centro está dirigido a cursos de capacitación, programas de certificación, educación continua y capacitación personalizada para líderes empresariales, estudiantes y el público en general. En el sector sin fines de lucro, Yolanda se desempeñó como gerente de proyectos educativos donde gestionó proyectos educativos en más de 14 escuelas públicas y evaluó también propuestas y en el sector privado trabajó como business consultant gestionando proyectos y también como general account para una multicompañía de manufactura. Además, Yolanda posee preparación como Agile Hybrid Project Pro y varias certificaciones incluyendo Discipline Agile Scrum no sé si lo estoy diciendo bien, Scrum Master y Certified Nonprofit Professional y también es miembro activo del Project Management Institute así que sin más preámbulos, dejo con ustedes a Yolanda Yolanda, adelante, puedes compartir tu presentación mientras tanto voy nuevamente a compartir para si alguien necesita traducción al inglés la invitación para que puedan tener la traducción. Adelante, Yolanda voy a abrir el chat por si alguien más nos ha dicho algo disculpen tenemos ya conectados les digo ahora ok ya Isaris puso en el chat el que interese el certificado está el enlace recuerden poner el nombre de una forma correcta completa y también su email correcto Yolanda nos vemos tu presentación ok vamos a revisar nuevamente ahora sí tenemos ya casi 170 personas aquí estamos ok ahora sí adelante saludos a todos y muy buenos días qué bueno estar nuevamente con HEDS para mí es un honor estar con ustedes HEDS realmente comparto con ellos y tomo también las capacitaciones de HEDS desde hace años así que tenemos una trayectoria juntos pues bien hoy estamos aquí para conocer lo que son proyectos exitosos y hablar un poco sobre lo que es la colaboración 360 pero antes vamos a reflexionar déjame poner esto por aquí y dice llegar juntos es el principio mantenerse juntos es el progreso trabajar juntos es el éxito esto lo dice Henry Ford y así mismo como este caballero que fue el creador de estos vehículos creía en esa parte de trabajar juntos nosotros también estamos promoviendo lo que es la colaboración y qué objetivos vamos a estar hablando en la mañana de hoy vamos a conocer lo que son las etapas y componentes claves de un proyecto esos factores para el éxito en los proyectos y vamos a explorar cómo la colaboración 360 mejora los proyectos características de esos colaboradores exitosos y esa colaboración en acción y qué es un proyecto un proyecto es un esfuerzo temporero un proyecto es un esfuerzo temporero que se lleva a cabo para crear este producto o un servicio un resultado único y sobre todo nos añade valor añade valor en ese proyecto y en esa trayectoria que estamos haciendo le coloqué este segmento para que nosotros veamos internalicemos que es desde el inicio y tiene un fin definido muchas veces las personas creen que los proyectos aunque tienen muchos años creen que van más allá pero realmente los proyectos son todos aquellos esfuerzos temporales que tienen un principio y un fin el propósito es alcanzar los objetivos específicos dentro de ciertas restricciones tenemos lo que es el tiempo costo y la calidad que vamos a hablar más adelante pero básicamente tenemos proyectos donde tenemos un principio y un fin y la colaboración es ese proceso donde dos o más personas trabajan en conjunto para alcanzar objetivos sus metas compartiendo conocimientos y habilidades así que de esos dos conceptos vamos a estar hablando los tipos de proyectos vemos proyectos informales y proyectos formales y quise hacer este alto para explicar porque muchas veces cuando la gente habla de proyectos disminuye o entiende que es algo con con menor relevancia el tener proyectos que son informales y todos los días trabajamos con proyectos proyectos que tienen un enfoque menos estructurado que son más flexibles que nos adaptamos a ellos por ejemplo cuando en la universidad nos piden un proyecto universitario tenemos que trabajar en equipo pues eso le podemos llamar un proyecto pero también tenemos estos proyectos formales que son proyectos que se rigen por sistemas de gestiones estructurados por ejemplo una construcción de una casa un edificio y hago esta salvedad porque hablábamos ahorita del Project Management Institute y el Project Management Institute trabaja con todo lo que es proyectos de diferentes tipos proyectos ágiles proyectos que son híbridos proyectos que son predictivos y nosotros tenemos que saber que si nosotros queremos visualizarnos en una carrera dirigida a lo que es los proyectos y formalizar lo que son los proyectos tenemos que hacer esta distinción porque mucha gente cuando va a solicitar certificaciones para examen entienden que al haber incursionado en proyectos informales eso le cuenta como experiencia y no es así le cuentan aquellos proyectos que son formales que de eso vamos a hablar en la mañana de hoy y bien los proyectos tienen etapas hablaba del inicio y el final porque cuando comenzamos en esas etapas vamos a ver lo que es ese inicio formal esa iniciación la planificación la ejecución el monitoreo y control y el cierre y tenemos unos componentes claves en esa gestión de proyectos que siempre les hablo a la gente cuando hablamos de proyectos lo que es alcance tiempo y costo que la gente le llama el triángulo de hierro porque todas las áreas de los proyectos conllevan esos límites hasta donde es que el proyecto va a llevar a cabo se va a llevar a cabo que entregables los delirables específicos tiene ese proyecto el tiempo la duración total hemos trabajado proyectos que son de días proyectos de semanas y proyectos que pueden llegar a años y ese costo el costo es bien importante porque obviamente vamos a tener un presupuesto designado y aunque sean proyectos que cuentan con organizaciones de lucro por ejemplo que tal vez estamos hablando de un in-kind de recursos voluntarios estamos hablando de donativos y esa estructura también está descrita dentro de lo que es el costo del proyecto y la calidad porque todo proyecto debe regirse por unos estándares tal vez políticas etcétera de tiempo siempre me gusta visualizar la línea de tiempo como no una línea recta sino una línea donde podemos tener esos desafíos y retos pero todo comienza con esa acta de constitución o project charter donde puede ser una carta y la organización define de ahora en adelante vamos a trabajar con este proyecto y ahí comienza todo elaboramos un plan un plan estructurado mi recomendación siempre es escribir delinear documentar lo que es ese plan aunque sea un proyecto informal todos están porque vamos a hacer referencia a ese plan a que fue lo que nosotros planificamos inicialmente incluimos a nuestro grupo de trabajo ese grupo de trabajo que sabemos que pueden estar presenciales pueden estar en la virtualidad ahí tengo gente de proyectos que me hablan de proyectos en otros países y entonces esas líneas que tienen que estar conectando y ya hay herramientas para ver en qué momento es que nos vamos a reunir vamos a alinear esos tiempos así que todo eso ocurre en esa ejecución nos vamos nos vamos al monitor el control que tenemos que ver analizar qué está pasando cómo fue dirigido ese proyecto y finalmente ese cierre donde vemos si alcanzamos esas esos ese target o eso que teníamos planificado y la iniciación me gusta hablarles un poquito y profundizarles para que podamos entender y visualizar qué es esto de los proyectos en esa iniciación es cuando todo comienza vamos a definir lo que es el alcance establezamos esos límites incluyendo esos objetivos hacia dónde que nos dirigimos qué es lo que se espera que se entregue sea un servicio un producto y qué restricciones hay alrededor de ese alcance identificamos los interesados los interesados que se impactan de manera positiva negativa con ese proyecto cuáles son las expectativas de ese grupo en el caso de que hablábamos al principio de los proyectos informales si es un proyecto universitario que ese profesor tiene en esa rúbrica que no sólo que hay como expectativa de finalizar ese proyecto y como les decía los interesados pueden ser internos o externos porque hay proyectos que se hacen por ejemplo comunitarios que impactan alrededor ya sea ese país o alguna colaboración en otros países y definimos esos roles y responsabilidades que tiene cada miembro de ese equipo no estamos solos cada uno de ellos debe tener un rol no debe recaer todo en una sola persona sino que debe haber un balance de responsabilidades y de trabajo coordinado todo eso pasa al inicio nos vamos a la planificación estamos estableciendo ese camino a seguir que es lo que vamos a hacer en ese cronograma que puede ser un calendario básico donde se definen esas fechas y se ponen fines a cada tarea de vamos a comenzar a hacer esto hasta el día nos reunimos que vamos a estar estableciendo en eso en esa planificación el presupuesto que se estiman los costos los presupuestos para proyectos no son ilimitados son limitados por lo tanto no hay una una pluma fuente que está abierta y entonces hay de todos los recursos habidos y por haber no en ese proyecto desde el inicio debemos conocer cuál es el presupuesto y ver de qué manera nosotros estimamos más o menos esto es lo que me va a costar los materiales esto es lo que me va a costar trabajar en una en una reunión con algunas personas etcétera los recursos cuando hablamos de recursos es un tema amplio porque ahí se envuelve todo lo que son los recursos humanos que son los más importantes yo diría que es el activo más importante el equipo de trabajo el equipo con el cual vamos a trabajar que puede ser computadora que es lo que vamos a necesitar en términos de de equipo físico materiales herramientas a veces hay muchas herramientas virtuales que ahí se trabajan por ejemplo se usa mucho Microsoft Project hay otros que son gratis como Gantt etcétera y se gestionan se establece se planifica la gestión de riesgo que es donde yo voy a identificar qué posibles riesgos nos vamos a enfrentar en ese proceso y qué posibles amenazas vamos a ver y pueden ser riesgos riesgos conocidos en el sentido de que a base de la operación organizacional pero también pueden ser riesgos que son riesgos que están fuera de nuestro control por ejemplo eventos atmosféricos si nosotros sabemos que nuestro proyecto va a ser en ese tiempo que hay una temporada alta de eventos atmosféricos pues nosotros tenemos que trabajar y planificar identificar cuáles son esos riesgos que es posible que hagan que ese proyecto se extienda un poquito porque ese día va a haber una situación seguimos con la ejecución para los que van entrando estamos en el proceso de esa línea de las etapas del proyecto hablamos de la iniciación de la planificación y ahora estamos en la ejecución es cuando hacemos realidad ese plan esta es la mejor parte donde asignamos tareas vemos cuáles van a ser los plazos los recursos quién va a ser qué qué es lo que vamos a estar trabajando porque en la medida que ese ese team de proyecto asigna esas tareas y trabajamos diferente todo eso se va haciendo y se enriquece el proceso ese control de calidad verificar si hay políticas envueltas si hay leyes regulatorias si esto que yo voy a estar haciendo tiene un impacto este de normas normas internas como externas la comunicación mantener informado de cada progreso de cada progreso a todos los que son miembros del equipo y a los interesados hacer esa gestión de riesgo hablábamos ahorita en la planificación de identificar de ver más o menos en esa planificación pero aquí estamos esta parte de identificar es más bien en el proceso cuando ya estamos viendo riesgos potenciales ahí es que tenemos que trabajarlos visualizarlos y gestionarlos manejar ese proceso de qué estamos haciendo con ese riesgo el monitor y control que para mantener el proyecto en ruta y nosotros pensamos que la realidad es que monitorear y controlar el proceso y darle seguimiento es algo fluido desde el inicio hasta el final así que damos ese seguimiento comparamos eso que planificamos al inicio si vamos por ahí en buena ruta si hay alguna desviación esos riesgos que hablamos esos riesgos tienen un impacto si es así qué cambios vamos a tener oficiales en esos proyectos que definan pues de ahora en adelante cómo este cambio de acuerdo a ese riesgo que me impactó qué es lo que voy a modificar y hacemos esos ajustes y correcciones que tienen alguna medida correctiva y redefinimos el alcance porque al inicio habíamos dicho que en el alcance delineábamos esos límites pero puede ser que por estas desviaciones se trastoque y si tenemos que hacer algún cambio de fecha se hace comunicar 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 importante que se informe a los interesados sobre esos progresos esas garantías de esa transparencia y la colaboración que vamos a hablar ahorita más adelante y el cierre el cierre donde se entregan esos resultados se formaliza esa entrega y esto es bien importante porque el proyecto no es que va a continuar con vida por secular secular es que cuando yo termino mi proyecto yo lo entrego lo entrego a la operación si es un servicio si es un producto y un departamento o una organización continúa con eso que nosotros realizamos ese producto o servicio único y verificamos si todo el cliente si los interesados están satisfechos con lo que se hizo en el caso del proyecto universitario si el grupo o el comité o lo que fuera está satisfecho con eso que estamos haciendo esa documentación final es bien importante hay gente que no le gusta documentar pero la documentación es sumamente importante porque porque ahí nosotros delineamos las lecciones aprendidas y a mí me gusta hablar de lecciones aprendidas y he hablado en otros espacios de lecciones aprendidas porque enriquece los proyectos futuros porque son actividades que en algún momento yo hice y que ya yo visualicé ya yo viví ya yo sé que por esta ruta este camino no nos va a llevar a un éxito sino que si en esas lecciones aprendidas que yo hice bien que voy a continuar haciendo para yo garantizar dentro de lo humanamente posible ese éxito de ese proyecto pero esas lecciones aprendidas hay que documentarlas para poder ser referente evaluar los proyectos evaluar el éxito del proyecto los objetivos si llegamos a esos objetivos ese alcance esperado identificar esas mejoras para futuras iniciativas y el cierre administrativo donde se formaliza que ya concluye ese proyecto se libera recursos humanos porque muchas personas que trabajamos en un proyecto trabajamos en otro así que ya culminó este pueden liberarse para continuar con otros proyectos se actualizan todos los registros de cómo culminó ese proyecto se formaliza y se celebran los éxitos hay que celebrar los éxitos es importante porque ahí nosotros podemos visualizar que logramos que logramos durante todo ese esfuerzo ese esfuerzo que se hizo junto y en unos la literatura nos muestra cuáles son los factores claves para proyectos exitosos y al final yo les dejo las referencias como siempre pero saben que cuáles son esos factores claves pues tener unos objetivos claros definir de manera precisa cuál es ese límite hasta dónde va a llegar ese alcance qué es lo que cubre ese proyecto hablarlo y decirlo con claridad planificar de manera detallada ese cronograma que hablamos ese presupuesto esos recursos está detallado puede ser que en el proceso se incluyeron recursos humanos adicionales que necesitábamos o algún asesor en el proceso o algún experto que se tuvo que consultar se gestionan los interesados con una comunicación efectiva con cuáles son esas expectativas que las personas tienen así que es importante para que sea exitoso que de esa comunicación siempre que sea continua y efectiva no que supimos del proyecto al inicio del mes y luego de eso no se supo más nada de ese proyecto sino que tiene que ser efectiva ese monitoreo y control que enfatice que fluye desde el inicio hasta el final con esos ajustes esas mejoras que tengo que hacer porque estamos hablando de que hay ajustes que hay que hacer en el proceso y vamos a los pilares del éxito de los proyectos estos pilares yo se los plasmé de acuerdo a que la literatura nos habla y hablamos de lo que es comunicación y yo hablo mucho de la comunicación porque es base para coordinar y ver cuáles son los progresos en cualquier proyecto no importa la envergadura no importa la cantidad de presupuesto no importa si es importantísimo tener comunicación colaboración que vamos ahorita el trabajo en equipo la interacción entre los miembros del proyecto eso es esencial para alcanzar ese resultado óptimo planificar 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 de manera estratégica detallada eso es lo que nos define hacia el éxito porque es donde hacemos el referente vamos a planificar se define cuál es el objetivo qué beneficios tiene este proyecto para la gente cuando se entregue este proyecto cómo es que se planificó así que hay una asignación de recursos en ese proceso y la ejecución que es donde nosotros tenemos que estar bien pendientes porque con este grupo de trabajo que está en este proyecto es que nosotros podemos ver si hay una implementación efectiva porque es vital para alcanzar los objetivos ajustarse a lo que habíamos planificado y esos resultados deseados mirando hacia el norte de que al final qué es lo que queremos obtener con todo esto y de esos cuatro pilares les hablaba de la colaboración porque yo puedo ser excelente comunicadora pero si no colabora en el proceso va a haber una parte que le falta puedo ser excelente planificadora pero si no colabora en el proceso va a haber una parte que le falta y puedo ejecutar las tareas todo lo que está en ese backlog de trabajo pero si no colaboro si no tengo esas estrategias de cómo colaborar va a haber una parte que le falta así que de esos pilares para el éxito del proyecto por eso estamos hablando hoy de la colaboración y la colaboración 360 y hacemos alusión al 360 porque es una visión completa de 360 grados en un círculo perfecto donde todo el mundo aporta desde su perspectiva y su rol es un enfoque integral esto es un conceptual de trabajo en equipo de que todos estamos envueltos en este proceso que hay una participación y una comunicación activa que en todo momento estamos pendientes a qué es lo que va a estar haciendo que los miembros de ese equipo pueden ser de diferentes niveles y diferentes áreas aquí no estamos hablando de que una persona tiene un título o tiene otro sino es la colaboración de todo ese junte de voluntades compartimos esos objetivos esas metas esos progresos los retos los enfrentamos juntos y esa colaboración puede ser horizontal y vertical porque ahorita hablábamos de los diferentes niveles de esos miembros que están trabajando en ese proyecto pero también yo puedo interactuar en esa colaboración con personas de otros departamentos con personas externas así que es importante esa colaboración que sea 360 en ese círculo perfecto donde todos de manera integral trabajamos juntos y este tipo de colaboración se caracteriza por varios factores transparencia a mí me encanta la palabra transparencia toda información relevante tiene que estar disponible para todos los involucrados poner todo sobre la mesa no hace falta reservar nada sino colaborar ser transparente aquí está todo todo lo que en mi research en lo que en la tarea que me dieron que tenía que trabajar pues aquí está toda la información esa comunicación continua de los pilares se promueve una comunicación que sea abierta que sea frecuente entre todos los participantes que en todo momento haya esa interacción participación activa no es que cuando vamos a un proyecto se queden callados reservados sino que tenga esa forma de expresarse que tenga esa voz que pueda compartir sus ideas sus preocupaciones porque tal vez en esa participación activa usted dice algo que es el ajá y dice ok pues entonces de ahora en adelante con esa aportación que hizo esta persona es que nosotros podemos hacer estos ajustes y estos cambios necesarios esa responsabilidad compartida el éxito o el fracaso del proyecto se comparte así que si trabajamos en colaboración hay una garantía de que va a haber esa responsabilidad hacia el éxito no tanto hacia el fracaso y se comparte sobre todos esos miembros involucrados si van a haber áreas de proyecto que no nos van a salir como nosotros esperábamos pero entonces juntos como nosotros vamos hacia el frente seguimos hacia adelante enfocados y hay una innovación colectiva cuando hay este de esta colaboración 360 se aprovecha esa diversidad de que alguien es ducho en un área que tiene su área de expertise y entonces hay esa colaboración y otra persona es ducha en otra área y trae a la mesa esa colaboración esa formación eso que ha aprendido y entonces surgen estas ideas innovadoras para que sea más creativo para beneficiar la organización o el comité o el grupo de personas ¿qué hacemos la diferencia entre lo que es colaboración 360 y cooperación? muchas veces nosotros cooperamos cooperamos con algún compañero mira necesito que me ayudes a hacer una tabla me ayudes con esta aplicación que no sé cómo se usa eso es cooperar nosotros cooperamos coordinamos tareas intercambiamos algún tipo de información en el proceso pero la colaboración va más allá implica más allá de esa cooperación implica esa correlación cómo tenemos cómo tenemos esa responsabilidad compartida cómo trabajamos juntos para desarrollar esas ideas innovadoras tomar decisiones que sean alineadas al éxito y a las metas así que en esa colaboración todos estamos mirando juntos hacia esa meta no es solamente la colaboración que es buena la cooperación pero entonces la colaboración 360 va más allá y qué beneficios nosotros obtenemos a colaborar de manera 360 vamos a tener innovación surgen esas ideas nuevas y frescas lo que les hablaba ahorita esto es un beneficio porque la gente dice mire cómo innovamos innovamos cuando se juntan todas esas personas que vienen a colaborar en conjunto con esas ideas nuevas ideas frescas ese trabajo en equipo todos los alineamos a ese esfuerzo compartido de todos los niveles trabajamos juntos hay una eficiencia hay mayor velocidad y productividad porque es un grupo no es una persona sola que allá está tratando de hacer las iniciativas solito no aquí colaboramos todos juntos en todos los niveles etcétera etcétera y la moral hay mayor motivación y satisfacción porque donde yo me estanqué donde esa área donde yo no sabía cómo seguir hacia adelante yo tenía este compañero tengo esta compañera que me está ayudando en el proceso y me dice ah pues tú lo puedes resolver de esta forma así que eso da una satisfacción enorme el tú saber que tienes colaboradores contigo y que no estás solo que sigas hacia adelante hacia las metas hasta motivándote en el sentido de progreso de expresárselo es muy bueno y cómo nos convertimos en colaboradores exitosos esto comienza conmigo en el yo en cómo nosotros decimos yo voy a decidir ser un colaborador y en la práctica yo voy a ser un colaborador exitoso y lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos enfocarnos en la colaboración de que no es una cooperación que es muy buena que tú coopere pero no me quedo ahí yo voy más allá colaboro con mis compañeros colaboro en el proyecto por eso está definido para ir hacia al éxito porque yo me estoy enfocando en colaborar comprendemos lo que es la colaboración vamos a descubrir las cualidades que hace ser colaborador ser efectivo y comprendemos que tenemos que ir más allá que tenemos que practicar esa forma de ser en cómo nosotros dejamos unas cosas nuestras y nos vamos hacia adelante con este grupo de trabajo que tiene una meta en conjunto conmigo que el proyecto que está haciendo va a ser de beneficio incluso en proyectos que hacemos en la universidad ¿por qué? porque eso nos va a llevar a que cuando hagamos esa presentación va a ser exitosa de igual forma colaboramos en la práctica si nosotros continuamos continuamente conscientes y comprendiendo practicando esa colaboración aprendemos nuevas estrategias de nuestros compañeros gente que te dice mira gracias a ti es que yo aprendí a utilizar tal este cel por ejemplo es que yo aprendí a hacer tabla porque esa persona te ayudó tenemos mentores en el proceso donde son nos dieron esos consejos que nosotros necesitábamos para poder tener esa colaboración y ese entorno de trabajo en equipo así que es un proceso que se enriquece donde nosotros seguimos colaborando pero comienza como les dije al inicio conmigo de cómo yo desde que estoy hablamos en ese inicio de ese proyecto cómo yo digo desde ahora yo voy a colaborar cuenten conmigo de ahora en adelante yo sí estoy on board eso que estás diciendo me gusta eso va a tener beneficio así que en ese proceso y déjenme decirle a veces hasta aunque no nos guste porque en el proceso hay veces que nosotros elegimos quiénes son nuestros colaboradores como team members pero entonces yo tengo que decir mira esto no me gusta mucho pero aún así yo voy a dar de mí yo sé que tengo unas áreas que yo puedo que yo puedo aportar unas aportaciones importantes en esto pues yo voy a ayudar así que de eso se trata y cuáles son las características de esos colaboradores exitosos que ya ustedes las han identificado en lo que vamos en esta charla compartir el conocimiento compartimos esas ideas conectamos en ideas cuando hay ese junte de voluntades de eso que yo conozco como te lo comparto a ti para que tú también puedas beneficiarte de eso tenemos esa meta en común no importando lo que está pasando no importa en mi área tu área pero entonces juntos vamos a ver y realizamos ese éxito de ese equipo por eso le puse esa banderita llevamos a la cima a esa meta de qué es lo que vamos a hacer para ser un colaborador exitoso y construimos esa confianza les hablaba ahorita de la palabra transparencia nosotros tenemos que ser transparentes y honestos en este proceso porque algo que se omita aunque usted entienda que bueno es necesario no había por qué traerlo a la mesa es importante así que divulgue las situaciones aunque no sean muy buenas hay que divulgarlas y ser transparente en el proceso y cómo construimos esa confianza que le hablaba ahora la transparencia la transparencia como esa agua que vemos allí esa comunicación abierta y honesta que en todo momento estamos hablando las cosas como son y mira este si dijeron vamos a reunirnos en el centro de estudiantes y usted no puede ese día pues sea transparente y diga mira ese día yo no puedo yo si puedo este otro día si todos pueden moverse porque tengo una situación que resolver o situación familiar algo que me surgió ser transparente y en cosas eso es algo más sencillo pero en cosas más importantes en términos de un proyecto de gran envergadura si usted manda a comprar una pieza por ejemplo en caso de que sea un producto en otro país y va a haber una demora y ya usted conoce que va a pasar en ese delay en esa demora de esa pieza que no va a llegar a tiempo por lo tanto las fechas se van a cambiar importante que usted lo divulgue y que hable con esa comunicación abierta mira pasó esto esto no va a llegar a la hora que nosotros entendíamos no va a llegar a tiempo y usted lo divulga construir esa confianza implica también respeto aceptamos las diferentes perspectivas no todos van a pensar igual que usted no todos pensamos igual que nosotros así que tenemos que estar abiertos a escuchar aquí han escuchado también este conferencia relacionada que es lo que la escucha activa y vamos a escuchar atentamente qué es lo que esa persona quiere traer tal vez no es como mi formación me dijo tal vez no es como nosotros entendemos pero nosotros respetamos esa diferencia de perspectivas y seguimos en la consistencia ser consistente es actuar de manera coherente en diversas situaciones que usted esa imagen de usted cuando usted llega en ese grupo no es que a veces pasa en la universidad cuando el profesor dice el grupo va a consistir de tal 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 y dice ay no me pusieron a tal persona en mi grupo sí esa imagen que hizo esa persona pues no es muy buena así que usted sea consistente en actuar de manera coherente en hacer las cosas de manera correcta en ser una persona con alta ética que sea una persona de confianza para que entonces las personas puedan verlo en esa imagen y decir sí yo quiero que la persona esté en mi en mi team de ese proyecto así que es importante es importante porque la confianza se construye por eso quise hacer este alto y la base para colaborar 360 es en esa zapata como digo yo esa base más ancha ese intercambio de información comunicación fluida y transparente se los he mencionado en varias en varias ocasiones para que lo podamos internalizar de que cuando hablamos de colaboración tiene que haber una comunicación muy buena coordinar alinear esas acciones y esos esfuerzos de manera ordenada la organización y el orden trae una buena perspectiva de todo el proyecto de todo el proceso si hay algún miembro de ese equipo que no está trabajando de manera organizada de manera ordenada se hace más difícil y trabajar en ese objetivo común que todos vamos a hacer donde dije la banderita de la cima ese trabajo en conjunto hacia el objetivo hacia las metas y nos tenemos que adaptar a estilos diversos adaptabilidad esa palabra que regularmente ha tenido mucho auge en estos últimos tiempos como nos ajustamos a la comunicación al enfoque nos adaptamos a esos estilos diversos enfoque identifica los estilos de trabajo algo que les recomiendo cuando entramos en un nuevo grupo de trabajo o un equipo que va a estar trabajando escuche observe primero y vea cuáles son los estilos de trabajo de todo ese grupo para que usted pueda insertarse y poder colaborar juntos y esa comunicación usamos ese lenguaje claro respetuoso el respeto la amabilidad esos valores es importante porque todos somos diferentes y hay estilos diversos de trabajo y al final les traigo algunos proyectos exitosos los menciono por encima lo que es benangeli sabemos del mantecado benangeli tiene proyectos de sostenibilidad con diferentes agricultores ya ustedes saben que ellos están en esa área descubrimiento del adn hace mucho tiempo los diferentes científicos cómo entran a colaborar con otros para poder realizar su proyecto se ve mucho en esa área proyectos digitales aquí les menciono a google y al instituto Smithsonian que trabaja experiencias interactivas en los museos con lo que es la realidad virtual y así como ellos también vemos proyectos exitosos de microsoft proyectos exitosos de apple así que podemos ver ese éxito en ellos también por ejemplo en este que le hablaba de benangeli eran unos jóvenes de 25 años de edad cuando benangeli decidieron emprender hacer un negocio juntos y con las fortalezas que tenía uno y las fortalezas que tenía el otro se unieron y trabajaron este proyecto maravilloso que ahora podemos tener nosotros también participación y en lo que hablamos ahorita del adn un viaje colaborativo hay proyectos que se extienden como decía al inicio por años en el año de las en el área de la ciencia ve mira Watson y Crick comenzaron sus investigaciones en el 51 utilizaron la parte de rayos X de otro científico que Rosalind Franklin se propusieron a estructurar la doble hélice y 10 años después casi recibieron el premio Nobel por su descubrimiento así que no sabemos si esos proyectos que ustedes están elaborando hoy puedan ser también exitosos o bases de descubrimiento futuro y finalmente este recap como me gusta siempre hacer comenzamos hablando de las etapas de un proyecto de cuáles son esas cinco etapas ese inicio esa planificación esa ejecución monitoreo y control y cierre los componentes de los proyectos acuerden del alcance tiempo y costo y la calidad como el cherry on the top las factores claves y pilares para proyectos exitosos hablamos de la comunicación hablamos de planificación y ejecución pero hablamos bien importante de la colaboración que va entre ellos fluye entre ellos los beneficios de colaborar características de ser un colaborador exitoso y como yo entonces comienzo a ser un colaborador exitoso y algunos proyectos exitosos que hemos visto que son que todo el mundo conoce por ahí aquí les dejo la referencia y es donde me pueden conseguir siempre en ASCEN Centro de Educación e Innovación Profesional Innovación Profesional en la Politécnica muchas gracias excelente gracias gracias a ti Yolanda por tan excelente tema y haberlo explicado de una forma tan sencilla de entender porque a veces nos hace un poco difícil que son cosas que algunos sabemos pero no estamos conscientes de todos los factores que eso implica en la importancia de cada uno así que tenemos el chat aquí estoy viendo que muchos están dando comentarios de excelente información que les encantó muy interesante y útil para las áreas de trabajo si alguien tiene alguna pregunta Isari ayúdame que esto está si ves alguna pregunta que podamos compartir con Yolanda este algunos preguntaron si se va a compartir la presentación así que Yolanda cuando tan pronto terminemos si nos las puedes enviar en formato pdf te lo vamos a agradecer para entonces una vez descarguemos la grabación también podamos compartir en nuestra página de heads.org bajo next y past events ahí pueden entrar ver los anuncios de los próximos eventos y abajo van a ver el repositorio de todos los webinars incluyendo este junto con la presentación que pueden descargar en formato pdf alguna pregunta muchas gracias por yo estaba estudiando ingeniería espérate que alguien me está haciendo un comentario Solimar dice muchas gracias por esta excelente presentación yo estoy estudiando ingeniería industrial y este tema es súper útil para mí que bueno nos alegra saberlo estoy viendo aquí Nereida Carreras dice excelente información y recursos saludos y bendiciones al recurso Yolanda Morales gracias Nereida todo lo que estoy viendo es mira Milagro Vara nos dice en inglés excelente presenta and presentation congrats profesor Morales Juan as usual has did an outstanding job gracias milagro que bueno espero que hayan podido verdad participar sé que algunos tuvieron problemas con el internet pero no se preocupen porque todo se grabó así que va a estar disponible en las próximas horas también si nos siguen en las redes sociales van a saber cuando ya lo hagamos público aquí vamos a ver si tengo algún otro comentario todo lo demás que veo gracias hay una pregunta que si preguntan aquí cuál es la relevancia de la inteligencia artificial en la gerencia de proyectos hoy en día eso es una excelente pregunta ahora mismo en el PMI hay varios recursos de hecho están seleccionando hasta una sección completa de lo que es la inteligencia artificial PMI ya tiene PMI es el Project Management Institute a nivel global que lo mencioné al principio y ya tiene una inteligencia artificial dedicada a proyectos que se llama PMI Infinity si alguien ahí deje mi contacto si alguien quiere hablar conmigo luego de eso le puedo dar la información es gratis para los miembros del PMI y también pueden utilizarla con un costo las personas que no son miembros pero sí sumamente relevante importante siempre el PMI enfatiza lo siguiente nosotros no vamos a ser relevados por la inteligencia artificial pero sí una persona que no utilice la inteligencia artificial si puede ser relevada por otra persona que tiene mayor conocimiento así que ahí se los dejo hay otra pregunta de la misma persona R. Ortiz que hasta dónde es ético el uso de esa inteligencia artificial en la gerencia de proyectos ese es un tema bien amplio recientemente estuve en un taller sobre cumplimiento legal de la inteligencia artificial les animo a que ustedes busquen también otros recursos próximamente va a hablar de inteligencia artificial pero sí tienen las organizaciones que redactar políticas toda organización relacionado a lo que es la inteligencia artificial así que buscamos información y la persona me puede contactar y le damos información a Isabel también excelente has visto alguna otra Isabel yo no he visto más si el doctor José Ferrer envió un mensaje y puso para lograr la colaboración es necesario un cambio de paradigma de parte de la gerencia y ver a los empleados como iguales así mismo en todos los niveles excelente gracias a todos por sus comentarios alguna otra pregunta todavía tenemos un minutito adicional aquí Sheila dice que concurre con el doctor Ferrer también es Rortiz que es de Inter en Arecibo gracias desde la Inter de Arecibo doctor René Ortiz ok este es el nombre de quien hizo las preguntas así que gracias por sus excelentes preguntas ¿alguien más? bueno si quieres las últimas palabras para cerrar Yolanda antes de que paremos la grabación adelante agradecidos a todos a toda la universidad de saludos tienen mis contactos estamos disponibles para ustedes que tengan muy buenas tardes excelente y gracias de parte de Jets Yolanda por siempre estar disponible y siempre traernos estos temas de tanta pertinencia y relevancia no solamente para estudiantes sino para facultad administradores para todos este tema definitivamente es excelente es viernes así que les deseamos un excelente fin de semana esperamos que los que quieran participar de la academia tengan tienen suficiente tiempo hasta el 5 de noviembre para solicitar de igual modo los que quieran someter sus presentaciones para nuestro virtual best practices showcase en enero tienen hasta el 22 de noviembre y los esperamos en el próximo webinar que si no me equivoco es el 8 de noviembre gracias sí porque me iba a equivocar así que aquí Danielis dice cómo solicito si hablas de la academia vas a nuestra página y vas a ver en next events o sea en el home page vas a ver la información de la academia haces click y te va a llevar directo a donde solicites es bien sencilla la manera de solicitar así que cualquier duda nos puedes contactar en la oficina estamos en la universidad interamericana recinto metro el teléfono lo puedes conseguir en nuestro website también que es el 787-250-1912 la extensión 2372 o 2373 o nos puedes enviar email a info.heds.org que le llega tanto a ISAR como a esta servidora y con mucho gusto te damos más información no veo aquí ISAR puso el teléfono así que lo último que veo es al doctor Nieves que dice agradecido por estas oportunidades que nos brindan para expandir nuestros conocimientos gracias a ustedes por participar estuvimos casi cerca de los 200 participantes así que nos alegramos mucho de que todos hayan podido participar así que sin más preámbulos cierro paro la grabación de que no 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 no